Esa joven que ven en sus pantallas ahora mismo responde al nombre de Snyder Poche, mejor conocida como Yailin. Y tenemos la información que de hecho ya es hasta cierto punto pública porque ha circulado en varios medios, sobre todo en internet, de que ella desapareció hace ya unas cuantas semanas y fue encontrada porque un nacional haitiano, aquí tengo el nombre, permítanme un segundo que lo tengo acá en la mano. Esto fue en el comendador en Elías Piña y Juan Félix Ubriz, alias Caputo, dominio haitiano, fue quien condujo a las autoridades hacia el matorral en el cual ella se encontraba ya inerte, desprovista del espíritu que le daba vida. Pero no solo estaba en esas condiciones o en ese estatus, sino que también su cuerpo estaba totalmente lacerado. Lo que usted conoce en el ámbito popular como una anatomía descuartizada. Quiero ser lo más plain posible porque suena bastante duro. Pero la historia se hace más dramática cuando usted lee y se encuentra con que este señor, dominico haitiano, digamos haitiano y quizás lo del dominico es un eufemismo, este señor era de confianza de los padres de esa muchacha. Él iba a la casa en la mañana, dice la historia, que tomaba café, iba a la casa a comer, en fin, era un hombre de estricta confianza. Se desconoce y no vamos a especular en torno a eso, en qué circunstancia o cómo él logró secuestrar a esa muchacha y hacerle semejante daño. El parte noticioso dice que él confesó la autoría del hecho. Pero si usted piensa que esto es trágico y que ya llegamos al final, no, la historia se torna más dramática, sensible y trágica aún. ¿Por qué? Ustedes recuerdan cuando yo dije que un problema que no se ha analizado es que los indocumentados, al no conocerse su nombre, no se puede a su vez establecer una trazabilidad entre estos a nivel individual y un hecho punible por la ley y que eso entonces les permitía escapar de la escena e irse a Haití y luego retornar a otro lugar y retomar su vida como si no hubiese ocurrido nada, no sabiendo el dominicano que le da albergue, que simplemente está alojando a una persona que tiene serios compromisos, digamos, de culpabilidad de un acto X detrás. Bueno, pues eso mismo pasó con este señor, porque investigando e investigando, nos encontramos con que existen noticias de que vinculan a este mismo sujeto a otros hechos en el pasado que tienen que ver con atentar contra la vida de una persona y que en su momento fue liberado por falta de pruebas. Usted está oyendo. Este señor que logró cegar la existencia de una muchacha de apenas 17 años de edad, coloquen la foto de nuevo en producción para que usted la vea, de apodo Yailin y de nombre Snyder Puché o Poché. Esta muchacha apenas 17 años, su vida comprometida en las manos de este señor. ¿Y por qué yo estoy haciendo todo esto? Porque ya van varios capítulos con este tema. Porque estoy viendo que se están dando casos reiterados de agresiones a mis congéneres y las autoridades, pero los medios de comunicación hacen caso omiso. Autoridades y medios están haciendo caso omiso a esto. A mí en particular, el mensaje que me queda con esto es que la vida del vecino del otro lado de aquel río vale más que la nuestra, porque si nuestras autoridades están con esta mojigatería, entonces es lo único que me queda a mí por pensar. A mí, para serle franco al que está de aquel lado, al que hace la sintonía y todo, ahora puede darse el caso de que hayas personas que estén molestas con esto. Y yo les diré, bueno, se van a molestar porque yo voy a seguir haciendo estos contenidos a sabiendas de que el dominicano no cuenta con el apoyo de los medios convencionales, televisión, radio y prensa para hablar de esto, para hablar de este problema. De que la agresión no viene de nosotros, sino que la agresión viene del otro lado. Y que estamos también asistiendo o siendo testigos de un patrón. Por eso voy a continuar con estos contenidos y por eso hoy hice dos. La policía liberó momentáneamente a las personas que resultaron sospechosas de manera inicial en el tema de Vitico Herarte. Si yo me equivoqué, no hay problema. Yo lo único que le exijo a las autoridades es que se revele la identidad o nacionalidad de quienes perpetraron aquello. Eso es lo único. Ahora, en este caso de esta muchacha, ya se sabe que fue un dominico haitiano. Cuidado con eso. ¿Dominico haitiano de dónde? Un nacional haitiano. Que era de confianza de los padres de esta muchacha. Y le quitan la existencia, se la arrebatan a una, voy a decir niña, de 17 años. 17 años de apodo Yailin. Pero este tema no queda aquí. Después de estas recomendaciones, tenemos más. Pero con otra novedad sobre el mismo topo. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel, hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lo de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en lote Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, el 49, el 74 y el 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Quiero que ustedes vean este video, dura poco menos de un minuto. Quiero que vean este video y volvemos de inmediato con la reflexión del lugar. Número de placa, cojan esa placa ahí, L22-2606, L22-2606. Cargada de haitiano, ve esa maldita ambulancia, full de haitiano. Quillado, dice que es una ambulancia y es llena de haitiano, que va llena de haitiano, va a quien, que no es cotorra, miren. Dale para allá, grámbale allá, para que ellos vean que usted va lleno de haitiano. Hasta el chofer. Chofel es haitiano y todo el mundo es haitiano. Y adelante van cinco haitianos y eso atrapa lleno de haitianos. Es increíble, Dios mío. Para que estén claros. Señores, unos dominicanos van transitando por una calle cualquiera de República Dominicana en la capital y se encuentran con la sorpresa de que hay una ambulancia que va llena de nacionales haitianos. En primer lugar, es sospechoso que la ambulancia va sin el característico, la característica señal encendida de que le abran paso, pero también las condiciones precarias en la que se encuentra esa ambulancia. La primera impresión que me da es que eso es una guagua. Es una guagua que le pintaron un lettering de ambulancia. O sea, que ese vehículo no es originalmente una ambulancia. Eso a mí en particular me queda claro. Pero lo segundo es que si usted se impacta, si usted se indigna al saber que se está usando esa modalidad para atraer nacionales a República Dominicana, cosa que también exigo aquí porque, de nuevo, los medios convencionales no están en este show. Los medios convencionales no están en darle cobertura a este tema. Pero el sentido común me dice a mí que la indignación suya será mayor porque tengo para decirle que si eso fue una ambulancia, no podemos tratarlo como, digamos, como un hecho aislado. No podemos pensar que se trata de algo en particular. Si están usando una ambulancia para atraer nacionales haitianos a suelo dominicano, es porque sin duda existen otros métodos tan sofisticados como ese y que se están empleando frente a nosotros. Pero yo voy más lejos. Me temo que esos métodos descubiertos son del conocimiento de las autoridades y que la única razón por la que se está haciendo esto de esa manera es básicamente para no alertar a la ciudadanía local. Tengo que decir local porque ya voy a tener que comenzar a hacer una diferencia entre nacionales haitianos y dominicanos a raíz de lo que estamos viendo. O sea, los locales, o sea, nosotros. Y ojo con eso. Que digo los locales temiendo que dentro de poco tengamos también que compartir eso con ellos. Los locales. Pero bueno, eso se está haciendo de esa manera con consentimiento de las autoridades. Estoy pensando en una logística cuya única razón de ser es ocultarlo a nuestros hombres. Esa ambulancia no es algo particular. Otros métodos tendrán para hacer eso, que yo no los conozco. Yo sé de ese porque un dominicano se topó con eso y lo grabó. Así de simple. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer nosotros. Porque en honor a la verdad, yo quiero estar equivocado. Yo quiero pensar que al presidente Luis Abinader realmente le importa el tema de la migración. Pero cuando yo veo a Benicito Castillo acusando al gobierno de una componenda en el censo, yo dudo un poco. Porque sé perfectamente que la familia Castillo no se va a echar a un presidente de enemigo, sin más a una persona que está imparentada con ellos familiarmente. No se lo va a echar de enemigo o no se va a buscar un problema con el gobierno haciendo esa denuncia de gratis. Lamentablemente, mi sentido común tiene que llevarme a pensar de que sí, de que eso es cierto. Pero reitero, al final del día quisiera estar equivocado. Pero entonces, tengo que preguntarme, ¿qué busca esa bendita ambulancia en las calles de mi país llena de nacionales haitianos, a los cuales seguramente, cuando usted le pida los documentos del lugar, estos van a brillar por su ausencia? Así de simple. Lamentable, este tema es el gran tema. Y lo peor del caso pudiera ser que si Abel Martínez llega a ser presidente, él que ha adoptado un discurso nacionalista, venga y no haga nada. Eso sería lo peor, porque ha sido hasta ahora el único presidente o candidato presidencial, o digamos, aspirante a, que ha tomado ese discurso. ¿Ustedes se imaginan que gane después de todo esto y que aquello quede en una alaraca electoral? Sería un asunto no solo lamentable, sino desesperanzador. Así de simple. Señores, les reitero, seguiré dándole cabida a estos contenidos, porque incluso en YouTube, en YouTube, no todas las plataformas están dándole acogida a esta realidad que nos está tocando vivir en una época que no solo es oscura acá, sino en el resto del mundo, solo que a nosotros, gran parte de esa oscuridad nos ha tocado más bien con este tema. ¡Suscríbete al canal!